Continúan los éxitos para el patinador chiapaneco del club Chicaras, Mateo Sánchez Jiménez, quien logró par de oros en el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje de Velocidad en Ibagué, Colombia. La entrenadora Ana de Figueroa Pérez reportó que su pupilo alcanzó el máximo éxito combinando fuerzas con los patinadores locales Andrés Camilo Gómez Flores y Martín Brun García, cronometrando el mejor tiempo de la prueba olímpica con 1 minuto, 2 segundos y 5 centésimas, esto de entre 21 equipos participantes y exponentes de países como Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Ecuador y el anfitrión Colombia. El atleta de apenas 10 años de edad logró el otro oro en la prueba de sentido contrario en la que también le acompañaron en lo alto del podio Dylan Velasco Rivera, el ecuatoriano Dustin Emiliano Lara Congo, Juan José Payares Meléndez y Luis Ángel Díaz Grandes. Estos resultados se suman al segundo lugar en los 200 metros más distancia con tiempo de 23,79 segundos solo por detrás del ecuatoriano Emiliano Lara Congo. Finalmente Mateo sumó otras dos medallas de top 15 al colocarse quinto y noveno lugar en el evento de habilidad. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Jaguares FC seleccionó a 25 jóvenes jugadores como resultado de las visorías efectuadas esta semana en la cancha Salvador Cabañas del Estadio Soque Vitorna Reina. Se contó con la participación de 500 jóvenes de las categorías 2006 y 2007. Esta actividad estuvo liderada por el nuevo director técnico Felino, Alfredo Durán, junto con sus auxiliares César el Tupo Alex Zenícer y el depredador físico Josimar Jiménez Sánchez. Estamos muy contentos con la respuesta y el talento que vimos en estas visorías. Sabemos que en Chiapas hay mucho potencial y queremos seguir impulsando, lo comentó Carlos Martones, director deportivo de los Jaguares. Finalmente el club agradeció a través de un comunicado oficial a todos los participantes y a sus familias por el esfuerzo y la dedicación mostrada durante este proceso. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.